Hola, bienvenidos a la tercera temporada de Conversando con Gio. El día de hoy tendremos a una gran invitada, a la maestra en ciencias, Laura Méndez, con quien estaremos hablando sobre la materia y el gran misterio que es en este universo. Bienvenidos. Hola, Laura. Hola, ¿cómo estás, Gio? Bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto. Pues bienvenida a esta tercera temporada de Conversando con Gio, que mira, te tocó arrancar a ti. La primera, sí, qué honor. Bueno, pues para ir iniciando, te iré presentando para todos los que nos acompañan en esta tarde. Eres bióloga por la Facultad de Estudios Superiores y Estacada de la UNAM. Tienes una maestría por el Cibestap y actualmente, pues eres estudiante de doctorado ahí igual en el Cibestap. Así es. Y también tienes un pequeño emprendimiento sobre una pasta dental y no aqua, que bueno, y ahorita vamos a entrar más a detalle. Sí. Bueno, Laura, pues para ir iniciando pues esta interesante charla, nos puedes contar, no sé, a ver, tú desde pequeña soñabas con ser bióloga, científica, no sé, dedicarte a la ciencia o cómo fue que llegaste pues a biología. Bueno, pues cuando era chiquita en realidad creo que pasé por varias etapas en las que quise ser de todo un poco, como que conocía una nueva materia y me llamaba mucho la atención. O sea, sí, si me lo preguntas, recuerdo que llegué a pensar en ser, por ejemplo, cantante de ópera porque iba en el coro de mi escuela. Llegué a pensar, quería, decía de chiquita que quería ser casera, pero me refería a que quería construir casas. Me acuerdo mucho que veía a los albañiles cómo jugaban como con, bueno, no jugaban, pero cómo apilaban los tabiques y ponían cemento y eso, esas cuestiones me llamaban mucho la atención. Luego también me acuerdo que veía champús, jabones en el baño y los juntaba todos y me acuerdo que hacía como mis formulaciones ahí de cosas, que sí, de cremas o cosas así o de inventos. Entonces, en realidad creo que lo que más me acercó a la biología fue la influencia de mi mamá. Mi mamá siempre me ha, bueno, mi mamá fue mamá soltera, entonces siempre me ha como que puesto, o me ha acercado mucho a la naturaleza. O sea, como que parte de su crianza ha sido como acercarme mucho a la naturaleza. Pues yo soy citadina, soy de aquí de la Ciudad de México y no tengo como tal, pues muchos, a muchas áreas verdes cercanas, ¿no? O sea, crecemos pues en esta ciudad muy acelerada y todo esto. Pero, este, me acuerdo que ella siempre me llevaba a unas ceremonias que le gustan mucho de temas calis. Entonces, cuando íbamos, íbamos a una zona acá por Milpalta, que pues es una alcaldía que sí tiene muchas áreas verdes. Entonces, me acuerdo que cuando subíamos ahí al lugar donde era el Temazcali, este, pues teníamos que subir un cerro. Entonces, teníamos como mucho contacto ya con, bueno, yo tenía mucho contacto con las, con las plantas, con los animales. Este, su maestro que del Temazcali, a que guíe el Temazcali, también me mostraba luego como las plantas de durazno, que me gustaban mucho. Yo iba y, este, y me llevaba. También yo tengo familia en provincia. Entonces, me acuerdo que mis mejores juegos fueron así como con mis primos, así que en el lodo, que en la tierra, todo esto. Y, y como que este acercamiento con la naturaleza, este, fue como muy importante para mí en la infancia. Y creo que en parte me inspiró para empezar a interesarme, pues, pues por la vida. Este, este, eso sí, siempre he tenido como, como mucha admiración por la naturaleza, como yo creo desde ese entonces. Y, este, y sí, entonces, este, también me acuerdo que, que mi mamá, pues, me enseñaba, ¿no? De, así como a respetar las plantas, a respetar los animales, a tener como esta cuestión de respeto hacia la vida. Y, este, y, 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 y bueno, yo, yo, yo considero que de ahí vino, vino como esta situación. Ya cuando me tocó decidir qué carrera elegir, pues, yo sí estaba segura que no quería como algo, este, ¿cómo decirlo? Pero, eh, como algo de administración o algo que fuera como. Como algo de oficina, se puede decir. Como, también, sí, o sea, también empecé a tener como muchos cuestionamientos, siempre recuerdo como filosóficos, desde muy chiquita, me interesé por la psicología. Y, este, te digo, como que pasé por, en realidad pasé como por interesarme por muchas cosas y en la actualidad me gusta, tengo mucha curiosidad, sigo teniendo como que por, por, por muchos temas, muchas áreas del conocimiento. Y creo que justamente esa curiosidad es la que también me tiene haciendo lo que hago en la actualidad y siento que es un privilegio que, que no se me haya quitado esa como curiosidad por, por seguir aprendiendo. Y, te digo, cuando ya me tocó elegir, este, también pensé en dedicarme a psicología, las ciencias sociales, en realidad, también me gustan, pero, pero lo que sucedió fue que me parecía que eran muy ambiguas las ciencias sociales. O sea, me iba mal en la escuela, en las ciencias sociales, porque, este, yo decía, o sea, aquí estas dos respuestas pueden ser, o sea, no sé, para mí, yo considero que son muy ambiguas. Y, lo que me gustan de las ciencias es que no son ambiguas, o sea, en la ciencia siempre es una, una, una respuesta, ¿no? Las matemáticas siempre es una respuesta, en la física es una respuesta, en la biología es una respuesta, no es como en las ciencias sociales, en donde incluso muchas veces las preguntas son como de llenar párrafos y, y, para mí, eso, con eso no pude, ¿no? Entonces, dije, bueno, este, dije, quiero estudiar algo como que me guste realmente, y ahí fue cuando ya, este, pues decidí inclinarme por, por la biología. Este, te digo, principalmente fue como, yo creo, influencia de mi mamá, ella también estudió una carrera relacionada con las ciencias biológicas y de la salud, pero ella, mi mamá es dentista, pero yo sí sabía, yo sí estaba clara que no quería, este, ser dentista, porque luego veía así como los casos que le llegaban y decía, no, gracias, eso sí, a eso sí paso. Pero, pero sí, ese interés como por la vida, ese, ese interés como por saber que había, este, cómo estaba fundamentada la vida, creo que siempre empezó como desde una admiración por la naturaleza, por la naturaleza particularmente viva, y, pues, siempre, este, también como con cierto, no sé, yo lo siento como con cierto respeto hacia ella o como un acercamiento mucho más influenciado, tío, por la mamá, pero como de sentir que, pues, de alguna manera, como el título de esta charla es como un milagro, es un misterio, ¿no? Es un misterio que de repente la vida haya existido, que de repente hayamos adquirido conciencia, que de repente hayamos evolucionado, este, entonces, te digo, o sea, al final creo que, que este, que también siempre he tenido como estas, estos cuestionamientos sobre, sobre la vida, sobre el universo en general, pero la biología también tuvo cierta como conexión con, con lo que yo aprendí de chiquita, que fue como esta admiración por, por la naturaleza. Y al final, pues, la biología no le ganó a las ciencias sociales, y, pues, mejor, le apuesto por el lado de lo biológico. Oye, y para ti, ¿cuál fue tu mejor recuerdo, pues, como estudiante de biología, justo ahí, en la FESI? Pues, la verdad, mis mejores recuerdos fueron los, los que compartí con mis compañeros de generación, creo que nuestra carrera es preciosa, y, bueno, lo que más me, yo llegué a disfrutar fue, obviamente, las prácticas de campo. O sea, las prácticas de campo en la FESI-Stacala, nosotros tenemos desde el primer semestre, que tenemos geobiología, esa es la primera práctica de campo que tenemos. Entonces, pues, yo me acuerdo que en esa, en esa práctica de campo, pues, de repente nos bajaron en medio de la carretera, en medio de, de la carretera, que generalmente nosotros viajamos, pues, para transportarnos de un sitio a otro estado, de un estado a otro estado, y este, y me pareció súper interesante como poder descubrir ese trayecto, que generalmente está cerca, pero está lejos, cuando vas en un trayecto, me refiero cerca, pero lejos, porque generalmente nunca te bajas, ¿no? Pero, pero en esta práctica de geobiología, pues, sí, nos bajaron en medio de la carretera, y, pues, recuerdo que empezaron, pues, a mostrarnos parte de las piedras que había en ese lugar, y, pues, nos explicara, nos explicaron su origen, nos explicaron mucho sobre, en esa materia, pues, básicamente lo que vemos es eso, ¿no? Como piedras, y más adelante también fósiles. Pero, lo que yo diría, que todas las prácticas de campo me gustaron muchísimo, porque, bueno, en primer lugar, ese es trabajo de equipo, ¿no? Se ve mucho compañerismo. Y, ¿sabes? En esa práctica de campo, de repente nos paramos, me acuerdo, y el maestro empezó, México, Pumas, universidad, y todos, ¡ah, ya! ¡ah, ya! Y, y esa, como, sensación de compañerismo y de pertenencia a la UNAM, también fue para mí muy, muy, muy significativo. De ahí, a partir de esas, pues, tengo mil otras prácticas de campo que recuerdo con mucho cariño. Fuimos muchísimas veces a Veracruz, creo que tú me comentabas que eras de allá. Pues, es un estado muy bello que tiene muchísimos climas, y nosotros fuimos mucho, mucho a Veracruz. También otra de las prácticas que recuerdo mucho fue área, está en, ¿cómo se llama? Playa Verde, Playa Verde, que es un área natural protegida. Isla Verde. Isla Verde, algo así. Y también, o sea, snorkelear, el trabajo en playa me parece súper admirable, bellísimo, muy, muy bonito. Así que, sí, las prácticas de campo en general, todas, y, y, y este privilegio como de ser estudiante y que te dejen entrar a áreas naturales protegidas, también me parece un lujo, un súper lujo. Y, 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 pues, esto mismo que te digo, o sea, para mí también fue como este acercamiento a, a la naturaleza, que, que, que siempre aprecié y valoré mucho. Y luego era un ritmo en las prácticas de campo, ya sabes, de que nos decían los maestros, a las siete de la mañana, los quiero despiertos, este, salíamos hacia nuestro destino, nos poníamos a muestrar o a registrar, eh, lo que íbamos viendo, la especie que estuviéramos estudiando. Y, este, y, y luego era regresar, eh, nos reuníamos los compañeros, la verdad, nos íbamos luego de pachanga, no dormíamos, o sea, era un ritmo tremendo, tremendo, y, y aún así, también, yo creo, por la edad, uno sigue teniendo un buen de energía y lo disfrutamos. Sí, las prácticas de campo eran, creo que fueron todas, 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 este, fueron para mí muy, muy bonitas, muy significativas. Sí, creo que como buena bióloga, creo que a todos nos, es la parte como que más nos gusta, ¿no? Y más disfrutamos. Sí, 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 sí. Oye, y bueno, ya para adentrarnos un poco, pues, digamos, a tu especialidad, ¿cómo fue que, pues, te interesaste por estudiar el cerebro? Me ya, este, me ya que tú hiciste un, tu tesis de licenciatura, que fue algo así como el efecto de la diabetes gestacional en el desarrollo de la corteza cerebral de rato. Ajá. Y viviste en un instituto, ¿no? Nacional de Perinatología en Isidro Espinosa de los Reyes. Sí. ¿Por qué este tema? ¿Cómo, cómo nació esa pasión, digamos? Sí, bueno, en nuestra carrera de biología, ahí en la Faisista Cala, creo que es un poquito diferente, por ejemplo, de Ciudad Universitaria, porque aquí nos van dando como de lo de, nos van enseñando poco a poco desde lo general hasta lo particular, ¿no? Entonces, pues, al principio tenemos estas materias que son un poquito más generales, también llevamos matemáticas, bueno, modelos estadísticos y todas estas cosas un poco de tronco común. E incluso también llevamos evolución y eso fue desde primer semestre. Como te digo, yo siempre siento que he tenido esta admiración, pero, pero bueno, no sé cómo suene, pero la verdad siempre me he cuestionado mucho el funcionamiento de la vida, ¿no? Y mi pregunta va como mucho más al fondo. Yo considero que, que ser biólogo, por ejemplo, de campo es una actividad bellísima, pero me parece que, que muchas veces cae mucho en esto de las clasificaciones, que a mí en particular no me llamaba la atención o no me llama tanto la atención, como el hecho de, de cuestionarme qué había más allá como en, en la esencia o en lo más chiquito que sustenta la vida. Entonces, eso sí me parece que siempre lo he tenido claro. Me acuerdo que, que quería estudiar algo como de genética. O sea, desde que entré a la carrera, como que tenía en mente, y por esta cuestión, por ese cuestionamiento de, de qué sustenta la vida desde sus bases más fundamentales, este, siempre tuve la idea como de estudiar algo de genética o algo de biología celular, algo como muy, pues sí, muy, 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 ¿cómo decirlo? O sea, esta, la unidad fundamental de la vida, ¿no? Que es la célula. Entonces, este, pues, eso lo he tenido como claro. Me, me, me fascinaron todas las prácticas de campo, toda mi carrera. O sea, yo me acuerdo cuando estudiaba, me sentía súper agradecida de, de estar estudiando. Eso me llenaba de mucha satisfacción. Eh, pero, pero sí, siempre, siempre, siempre muy claro irme a esta cuestión de, más, más fundamental. Entonces, me acuerdo que, este, nosotros no tenemos muchas prácticas, no tenemos muy buenas prácticas de biología molecular, de biología celular, la verdad, en la pesista cala. Entonces, pues, yo tenía esta inquietud de, de hacer una tesis en un laboratorio más como de ciencia. Bueno, un laboratorio de investigación que, en donde yo hubiera un poquito más de, de materiales, un poquito más de, de infraestructura para, para conocer esto que, que yo tenía interés. Y por eso decidí, este, irme a, al Instituto Nacional de Perinatología. En ese entonces tenía una compañerita que ya estaba haciendo ahí sus prácticas, que era Cecilia Moreno, que, que también ya entrevistas. Entonces, este, por ella más o menos fue que tuve la inquietud y ella, ella fue mi compañera de clase y, y me fui para allá. Ah, eh, ahí llegué con una doctora que estaba estudiando el desarrollo del sistema nervioso central. Y, este, y la verdad también fui, hice mucha empatía, hice mucho clic con esta doctora, lo cual creo que es muy importante para elegir tutor. Y, este, y eso también me animó a, a quedarme por allá. Y, y así fue como, pues, como decidirme como por, por esta rama. Sobre todo, creo que también, pues, esto de la neurociencia, eh, es algo que, que es, que resulta fascinante. Entonces, siempre como el pensar cómo, cómo es que tú y yo podemos estar teniendo esta conversación, cómo es que tú y yo podemos estarnos moviendo, estar viendo, estar recibiendo todas estas señales. Eh, me interesó y, y quería como, como irme a estudiarlo más, más a fondo. Ok, mira qué interesante. Oye, y ya después de que, pues, hiciste esta, hiciste esta gran tesis que, pues, ya te tuturaste y demás. ¿Qué pasó después de que tú ya eras bióloga? ¿Luego, luego decidiste por la maestría o, o te fuiste por lo laboral? ¿Qué pasó, Laura? Cuando estaba terminando, eh, la carrera de biología, justo cuando, este, ya estaba terminando mi tesis en el Instituto Nacional de Perinatología, me embaracé. Ok. Y, este, y iba, iba embarazada con mi panzota laboratoria, toda la cosa, hasta allá. Eh, y, y en ese, en ese inter, pues, lo que hice fue dedicarme a la maternidad al cien por ciento, eh, durante un año. Este, estuve completamente dedicada a eso. Aproveché que estaba en el Instituto Nacional de Perinatología, mi hijo nació ahí. Yo, ya cuando llegué a, a este, cuando tenía que regresar al laboratorio, me acuerdo que todavía fui un poquito, ya después de que nació mi hijo, y aprovechaba que tienen lactario, o sea, era de que, y me iba lactario a, a, a sacarme leche para poder, este, no tener problema con eso. Entonces, eso, en eso fue como súper, o sea, creo que más o menos te había comentado que, de alguna manera, como que afortunadamente, he sido muy afortunada y siento que se me han acomodado las cosas como para llevar esta cuestión de mi maternidad también con mi cuestión de, de los estudios. Entonces, este, te digo, me dediqué un año a, a mi hijo, y después, este, en el 2016, bueno, fue un poquito más de un año, y en el 2016, eh, decidí, pues, retomar mis estudios de maestría. Eh, yo siempre he tenido claro que quiero estudiar toda mi vida. No, no sé, en algún momento tal vez dejará de ser esta cuestión académica, pero siempre quiero leer o estudiar un idioma. Eso también siempre lo he tenido muy claro. Entonces, este, quise, pues, emprender la maestría y aprovechando que el Simvestaf, este, estaba justo en la misma manzana donde, donde yo vivo. Entonces, era como súper práctico, porque, pues, al final no sentía que estuviera tan lejos de mi hijo, ¿no? O sea, estábamos como en la misma manzana y cualquier cosa, pues, yo podía correr hacia allá. Entonces, este, pues, esto fue una gran ventaja para mí. Me pareció que era un buen momento como para hacerlo. Y, este, y por eso fue que, que decidí, pues, entrar ahí, ahí en mis cursos. Conocía al doctor, a mi jefe, que sigue siendo mi jefe hasta ahorita en el doctorado. Y, pues, la verdad es que es un señor bastante estricto. Desde que lo conocí, recuerdo que siempre él fue muy, ¿cómo decirlo? Como con los alumnos, no le cae bien todo a los alumnos, ¿no? Solo como que los alumnos que le echan ganas, los alumnos que están en pilas, los alumnos que tienen inglés, buen inglés. Entonces, eso para mí era como un reto y dije, pues, este señor algo tiene, ¿no? Y este señor, este, y además es un doctor que publica mucho, es un doctor que produce mucho, es un SNI 3. Entonces, algo ahí como que también me llamó mucho la atención de este doctor y, sobre todo, también ver que era una persona que sabía mucho y que estudiaba neuro. También, él en realidad está en el departamento de toxicología, pero estudia neuro bioquímica. Entonces, este, pues, eso a mí me llamó mucho la atención y sentí que seguía sobre la línea que yo empecé en la licenciatura, lo cual me parece que es súper importante como mantenerte más o menos en una línea. y, este, y por eso fue que, que, pues, yo, este, decidí estudiar con él la maestría y, pues, y ahora, en la actualidad, pues, también el doctorado. Sigo, sigo ahí con él. Con él, ajá. Y era un gran equipo, ¿no? Y, pues, así que por algo te quedaste con él. Ay, pues, eso sí, te voy a decir que ha sido un, este, una montaña rusa porque él, él lo dice, ¿no? Dice, esto es como un matrimonio. Entonces, y, y, y a veces sí, ¿no? O sea, se requiere mucha comunicación y, la verdad, también a veces chocas con él. Él tiene una personalidad muy específica, yo otra. Entonces, la verdad, pues, yo siento que ha sido, eso que yo siempre pensé, ha sido muy retador, pero, pero al final siempre queda como, creo que cuando tú decides estudiar un posgrado, también tienes que motivarte mucho por el, por el tema que estás estudiando, ¿no? Creo que eso es lo que siempre te mantiene firme, a pesar de que puedan pasar mil cosas. Creo que el hecho de que tú estés motivado en tu tema es lo que te mantiene como, como adelante. porque este trayecto no es, no es muy fácil, entonces, y, y la relación con el jefe luego tampoco, pero el hecho de seguir motivado en, en lo que te gusta, creo que es lo que, lo que te mantiene siempre, siempre ahí como al pie del cañón. Sí, justo lo que acabas de decir, ¿no? Seguir motivado con, con algo que te guste, ¿no? Porque justamente eso es muy importante, dedicarnos a algo que realmente nos gusta, nos apasione, porque si no, a veces sí es muy difícil, ¿no? Como que trabajar en ahí un tema como, que no estamos como que, pues también, pues sí, lo hace aún un poco más difícil. Sí, totalmente. Hoy, bueno, ya dijiste, ¿no? Que pues ha sido como todo un trayecto, pues algo retador, pero a pesar de todos estos retos que te ha tocado enfrentar y combinar, combinar, porque también la nada sencilla de que, pues, con tu maternidad, con tus hijos, y pues estar en un posgrado y todo eso, a pesar de todos estos, ¿volverías a estudiar biología? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Pues, mira, este, tengo hijos, ¿no? Los hijos se tienen que mantener y salen muy caros. La verdad, si me lo preguntas, sí, me gusta mucho, pero ahorita más bien lo que yo estoy pensando que es indispensable, incluso todavía creo que estoy a tiempo, es como mucho la cuestión informática, bioinformática. O sea, ahorita veo como que estás en súper auge, se utiliza muchísimo el análisis de datos. Entonces, este, sí, yo creo que sí, sí volvería a estudiar biología, pero tal vez hubiera empezado desde antes como estudiar bioinformática y todo esto. Ok, bueno, pero sí, sí seguirías con biología, eso es importante. Sí, 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 sí. Oye, y ahorita en el doctorado, ¿qué andas haciendo? ¿Nos puedes platicar un poquito de qué trata tu proyecto? Sí. Claro, pues mira, el doctor justo con el que estoy es un apasionado del sistema glutamatérgico, del sistema nervioso central. Entonces, él, pues, ha dedicado toda su carrera a estudiar el sistema glutamatérgico. Este, esa es su línea de investigación y particularmente él desarrolló también un modelo de células gliales de cerebelo de pollo. El, el desarrollo como este modelo que está súper estandarizado, te permite estudiar específicamente las células gliales de Bergman, se llaman, que son un precursor neuronal muy parecido a los astrocitos. Y, bueno, y te cuento toda esta historia, este, para decirte que, bueno, para irme como de lo general, ¿no? La verdad, lo que yo estudio, luego me cuesta mucho trabajo expresarlo, porque es algo súper particular, súper chiquito, y este es como el contexto, ¿no? Está bien para que entendamos. Ah, sí, 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 exactamente. Bueno, el cerebro está compuesto, como todos sabemos, de neuronas y células gliales. Sin embargo, pues, a las neuronas se le ha dado muchísimo protagonismo, casi, pues, a lo largo de la historia del estudio del cerebro. Sin embargo, pues, recientemente, y no tan recientemente, pues, se ha ido viendo que la glía, las células gliales, que son células de mantenimiento y de soporte de las neuronas, tienen un papel fundamental para que funcione el cerebro y para que funcionen las neuronas. Yo lo veo como que, bueno, en realidad las neuronas han evolucionado para hacer un trabajo muy específico, ¿no?, que es la transmisión de señales. Sin embargo, este trabajo tan específico les ha hecho carecer de algunas funciones metabólicas que las células gliales se encargan de mantener y de soportar. Entonces, nosotros estudiamos estas células gliales y su interacción con las neuronas, un poco esta interacción con las neuronas. Entonces, el glutamato es el neurotransmisor principal del sistema nervioso central. Por ejemplo, estaba leyendo esta semana el artículo que estudiamos, como, por ejemplo, para la vista, para el movimiento, para el pensamiento, para la memoria, para el aprendizaje, el glutamato tiene un papel fundamental. Entonces, sin embargo, pues la función del glutamato es paradójica, porque en exceso el glutamato tiende a provocar un fenómeno que se llama de citotoxicidad. La citotoxicidad, pues básicamente es que el glutamato no está siendo capturado por las células gliales, que son las que tienen sus transportadores, y si no está siendo capturado para limpiar el espacio sináptico, que todos hemos visto la famosa imagen de dos neuronas, ¿no? Y la hendidura sináptica es ese pequeño espacio que queda entre las dos neuronas, pero también ese espacio está rodeado por la célula glial. Entonces, cuando el glutamato está en exceso en esa área, tiene que ser removido inmediato por las células gliales. Y ahí las células gliales tienen un proceso muy interesante, muy interesante de reciclaje del glutamato. Ingresa el glutamato en la célula glial, inmediatamente es transformado por la enzima glutamina sintetasa en glutamina, y después sale por los transportadores de glutamina otra vez hacia el espacio extracelular, que puede ser recapturado por la neurona para formar un ciclo. Fíjate, eso también de la eficiencia de los sistemas biológicos a nivel celular, me parece algo súper sorprendente. De hecho, en la imagen que pusimos para mi charla, justo se ve una dinámica celular súper compleja, porque son muy complejas. Es una imagen reconstruida en tercera dimensión que se rehizo, digamos, de información que ya se conocía, y también de rayos X, pero se supone que es un modelo el más parecido a cómo es una célula real. Dentro de la célula, te digo, que es como lo que yo estudio todo el tiempo, pues hay muchas dinámicas que están dadas por cascadas de señalización en donde se hace como un tipo efecto dominó. Entra una señal por un receptor, por un transportador, por un canal iónico, y ahí hay toda una cascada de señalización que hace que la célula responda de determinada manera, o que la célula induzca apoptosis y se suicide, ¿no?, para ponerlo en términos coloquiales. Pero, bueno, todo el tiempo estoy leyendo cuestiones de este estilo, porque te digo, es un sistema muy complejo, pero particularmente lo que yo veo son, estudio tanto en mi maestría como en mi doctorado, estoy interesada en los transportadores de glutamina y cómo se regulan los transportadores de glutamina. Que estos transportadores, como te decía, pues participan en el reciclaje del glutamato. Pero, este, en realidad, pues ya como lo que yo estoy estudiando ahorita, tiene también mucho que ver con el metabolismo energético de las células. Porque, por ejemplo, en células cancerígenas, que es, yo ahorita en el doctorado estoy con una línea de células cancerígenas, se ve que muchas de estas células se hacen adictas a la glutamina o a la glucosa, ¿no? Incluso cuando tú quieres ver si tienes un tumor en el cerebro, pues lo que hacen es darte una sustancia que es parecida a la glucosa. Es análoga de la glucosa, pero tiene un marcador que cuando tú metes en resonancias magnéticas, ya vas a notar. Entonces, ellos notan los tumores porque hay una acumulación de esta sustancia, o sea, lo que sería equivalente a la glucosa. En las zonas donde hay tumores, por ejemplo, cuando buscan tumores de cerebro. Entonces, bueno, son, te digo, las células cancerígenas, que es la línea que ahorita estoy yo en el doctorado estudiando más, se hacen adictas tanto a la glucosa como a la glutamina. Entonces, este, incluso por ponerte un ejemplo, mucha gente ha propuesto o ha sugerido que se deje de consumir glucosa además para eficientar el tratamiento con el tratamiento contra cáncer. Entonces, este, sí, yo te digo, ahorita en el doctorado estoy interesada en la regulación de estos transportadores y la regulación tiene que ver con rutas de señalización en la célula, tiene que ver con, este, con también la señalización de algunas moléculas externas que vienen, este, hacia la célula y se comunican con ella. Y, sí, entonces, este, eso es lo que estoy haciendo en la actualidad. En la maestría también estudié el transportador de glutamina, pero con un fármaco que se llama modafinilo. Este, el modafinilo es una droga que se utiliza en problemas como tipo narcolepsia, cuando la gente se queda dormida de repente de la nada. Entonces, el modafinilo los mantiene alertas, los mantiene despiertos. Y también en Estados Unidos, incluso ya, este, muchas mamás, para que sus hijos aprueben los exámenes, les dan este tipo de drogas, que son estimulantes del sistema nervioso central, para tenerlos más atentos. Hay varios videos en YouTube, si les interesa, ahí, este, googleenlo, busquenlo en YouTube, se llama modafinilo. Y, y te digo, lo que hace es esto de, este, mantenerte alerta, mantenerte atento, eficienta la transmisión glutamatérgica. Y como eficienta la transmisión glutamatérgica, quería ver qué efecto tenía en el transportador de glutamina. Que es, que es importante, o sea, cuando te hablo del transportador de glutamina en el cerebro, es importante pensar en este proceso de reciclaje del glutamato. Y en las células gliales, que son el soporte y las que permiten que se recicle el glutamato. Ok, mira, creo que ya estamos entendiendo, ya estamos entendiendo todo esto. Díganme, díganme, porque si no, si no, este, si no me entiende yo, lo explico. No te regresaré. Y sí, justamente aquí, Giorgia pregunta qué es, entonces no azúcares. Pues, no, no son muy recomendables. Yo un tiempo, de hecho, estuve, bueno, yo supongo que lo pregunto por el cáncer, ¿no? Que lo que mencioné hace un rato. Sí, no es muy bueno, porque lo que sucede en el cáncer es que las células están en una proliferación excesiva. Están multiplicándose, están aumentando biomasa. Entonces, he leído algunos artículos. Yo no soy como médico, no me atrevo a decir, no hagan esto o no hagan esto. Pero yo he leído algunos artículos que a veces les recortan durante sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Les recortan como el consumo de azúcares para hacerlos más eficientes. Y tiene sentido si pensamos en que las células cancerígenas están todo el tiempo aumentando, ¿no? Están creciendo, están multiplicándose, están generando tumores y tienen una demanda muy grande de glucosa. Hay un proceso, de hecho, bioquímico de las células cancerígenas en el que, bueno, para esto debemos de saber que cuando nosotros consumimos glucosa, pues la glucosa es partida, primero se empieza a desintegrar, ¿no? En dos, luego se forma piruvato, después puede entrar al ciclo de Krebs o al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y así, pues, terminan formándose alrededor de 32 moléculas de ATP, que es la moneda energética de las células. Súper importante para todas las funciones celulares. Súper, súper importante, ¿no? Entonces, o sea, esa es nuestra, yo a mis hijos les explico porque me gusta como darles este pensamiento de que, a ver, y de la charla que tú y yo tenemos, del título de mi charla, ¿no? O sea, al final, todo, todo, la manera en la que funcionamos es porque hay cosas chiquititas dentro de nosotros que son eficientes y que están permitiendo, pues, no sé, que nuestras células estén sanas, ¿no? Que nuestras células de los ojos puedan ver, que podamos percibir olores, todo esto. Bueno, entonces, pues, a mí me gusta como explicarles toda esta cuestión. Y te lo agradezco, ¿verdad? Y en lo que estaba, porque me abro mucho en los temas, pero en lo que estaba es que las células generalmente, pues, llevan todo este proceso energético, las células normales, en donde se forman alrededor de 30, no me acuerdo exactamente, moléculas de ATP, que es esta moneda energética. Pero las células cancerígenas generalmente no llegan, algunas sí, pero hay otras que no llegan hasta fosforilación oxidativa, ¿no? Que la fosforilación oxidativa es cuando requieren oxígeno, pues, para oxidar y para formar el ATP. Pero, este, las células cancerígenas son muy famosas por tener un efecto que se llama efecto Warburg, Warburg. Este efecto Warburg es donde, en vez de llegar hasta fosforilación oxidativa y todo este proceso que forma tantas moléculas de ATP, solamente se queda en glucólisis, donde la glucólisis es que se rompe la glucosa y se forma, entran a formar lactato. Entonces, ya esto genera mucho menos ATP, pero requiere una demanda excesiva de glucosa. O sea, requiere que todo el tiempo esté entrando glucosa a las células cancerígenas. Entonces, este, con respecto a la pregunta que tenía esta chica, sí, a mí sí me hace sentido esto que han reportado algunas personas, que se recorte el consumo de azúcares, ¿no? Por lo menos cuando se está teniendo este tipo de tratamientos tan fuertes de quimioterapia y radioterapia y todo esto que es, de hecho, muy triste. Ok. Bueno, pues invito a todos los que nos están acompañando, que si tienen preguntas para Laura, la dejen en los comentarios. No te preocupes. Oye, y hasta ahora, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Una de tantas que nos quieras compartir. Ay, ¿qué será? Mira, yo considero que a mí me gusta mucho que yo me proponga algo y cumplirlo. A veces para eso me pongo mucha exigencia y sufro mucho en el proceso, pero me gusta el hecho de lograr, creo que eso es lo que más satisfacción me da en la vida. Y ahí siempre tengo un reto nuevo, por eso me cuesta un poco de trabajo decirte ahorita, pero ya si quiero, pues, reconocer lo que he hecho y en retrospectiva, pues definitivamente llegar hasta un doctorado es una de esas satisfacciones grandes, es una de esas satisfacciones grandes. En la actualidad siento que también como el poder compartir la maternidad con este estudio de posgrado es una satisfacción, que eso es un momento contingente de la pandemia que me permite estar ahorita con mis hijos. He tenido otros momentos en los que no los veo casi en todo el día, más que para ir a comer y eso. Pero sí, me llena de satisfacción estar en el punto en el que estoy ahorita, te digo, estudiando un doctorado y más bien que me gusta pensar que sigue habiendo retos para no sentarme en mis laboreles nunca, ¿no? Me gusta pensar que sigue habiendo más por conquistar, digamos. Sí, es que además lo que haces, bueno, lo que te apasiona, lo que te dedicas a estudiar el cerebro es, como ya lo decías, es algo muy complejo y la manera en que nos has explicado, o sea, no, creo que no a todos se nos da, se nota que realmente te gusta y te apasiona. Y la verdad es que sí, o sea, como bien dices, llegar a un doctorado no es fácil, no es sencillo y pues ya te lo comentaba, ¿no? Que tú me decías, es que no tengo una gran trayectoria. Y yo de cómo, de qué no, claro que sí. Siento que todos tenemos algo que contar y todo lo que estamos aprendiendo ahorita contigo, la verdad es que se te agradece mucho, Laura. Sí, yo creo que también eso que te dije, no tengo mucho que contar, es porque todo el tiempo uno en este contexto se está comparando y hay mucha competitividad. O sea, siempre uno está así como que, ay, tal persona ya se va a distancia, ay, tal persona está haciendo esto, está haciendo esto otro, está sacando este artículo, ya lleva tantos artículos, ya sabes que siento que una como desventaja de este mundo en el que yo estoy es que, pues, particularmente en este país, yo creo que en el mundo se exige una productividad de artículos científicos muy grande, que muchas veces yo ni siquiera sé si permite que la investigación científica lleve su propio curso. Yo particularmente pienso que a veces se presiona y se acelera mucho la producción científica y eso nos hace estar a todos como muy estresados de repente, ¿no? Y pensando así como de, ay, yo no tengo tantos papers, que eso es como que, pues sí, como que nuestra medida, ¿no? La vara con la que nos medimos en este, pues, en este mundo científico y en este mundo académico. Sí, pero bien lo dices, no es bueno compararse, cada quien va a su ritmo, lleva sus procesos y cada uno sabe, pues, lo que va pasando, ¿no? Y además ahorita en este, pues, en esta etapa, ¿no? De pandemia, que, pues, no es sencilla, o sea, no es igual para todos, entonces. Sí, sí, esta pandemia ha sido súper, yo creo, nos ha venido a mover a todos mucho, pues, nuestros, no sé, nuestro estilo de vida que llevábamos, este, ha sido muy retadora también, ¿no? Yo ya de repente estoy así como que me vuelvo loca, porque tenía como, ya estaba acostumbrada a un estilo de vida súper acelerado y ahorita fue como, no, o sea, ya, sí, como cálmate, y pues, bueno, ojalá que poco a poco se vaya otra vez como retomando, sobre todo, te digo, yo ya estaba comentando que en el centro de investigación en el que estoy, en CINVESTAD, no, este, todavía no podemos accesar, es una pena, porque he visto que en la UNAM y en otros centros ya, ya les están dando un poco de acceso, pero a nosotros no, a nosotros todavía no nos dan este acceso y espero que pronto podamos, porque te digo, yo me siento súper presionada de producir, o sea, yo, yo sí tengo así como de que, ah, si no produces, pues, datos, te quedas, ¿no? O sea, mi jefe también nos mantiene todo el tiempo como en este estándar y nos dice, no, es que es para un postdoc en el extranjero, que desafortunadamente, afortunado o desafortunadamente en México es muy valorado que tengas experiencia en el extranjero para poder obtener una plaza de investigación en México, ¿no? O sea, se pide, creo que es como un requisito, y para poder lograr este, esta estancia postdoctoral, pues, es importante también tener, pues, artículos que sustenten que, que puedes estar ahí, ¿no? No, que puedes, o para que te den ese tipo de chambas. Bueno, pero ya saber que si lo vas a lograr, tampoco te presiones tanto. Ay, sí, ¿verdad? Así que, tú tranquila y vas a ver que si lo logras, Laura. Esperemos. Además, todo esto que estás haciendo de las células y todo esto que nos platicas, se ve que es súper importante, interesante, entonces, tienes un gran trabajo por delante. Muchas gracias. Sí, pues, fíjate que mucha gente se pregunta, ¿no? Como, ¿qué aplicación tiene lo que estudias? Pero, y mucha gente no tiene clara lo que es la ciencia aplicada y la ciencia básica. Entonces, este, yo naturalmente tengo una inquietud, una curiosidad intrínseca por la ciencia básica, porque la ciencia básica es descubrir, descubrir, descubrir cómo se, cómo se fundamentan las cosas, cómo, cómo está, o sea, lo que estábamos platicando, ¿no? Cómo funciona una célula. Todavía hay muchísimas cosas que no se conocen de cómo funciona una célula. Todavía hay proteínas que no se han descubierto, ¿no? Es paradójico esto que dicen, o sea, ya quieren mandar a humanos a otro planeta, a Marte, y ni siquiera se conoce lo que tenemos aquí tangible en este planeta, ¿no? Tan solo muchas cuestiones biomédicas y otras cuestiones, no sé, también en tu área, por ejemplo, muchas especies que no se conocen. Entonces, este, cuando uno pregunta así como de qué aplicación tiene lo que haces, pues yo, yo me quedo pensando, pues no, no todo tiene que tener una aplicación, ¿no? No todo tiene que tener una aplicación porque simplemente hay muchas cosas que no se conocen. Hay muchas, y lo que no se conoce es lo que la ciencia básica descubre. Y creo que la gente que nos gusta la ciencia básica tenemos una personalidad como de curiosidad, de curiosidad todo el tiempo. Y para ser honesta, yo sí la tengo, o sea, me queda muy claro. O sea, tengo esta curiosidad y yo no sé, te digo, yo estoy trabajando con una célula, con una línea de cáncer. Yo no creo, digo, sería padre, ¿no? Que encontrar algo como que sería clave para el tratamiento de cáncer. Pero no tengo precisamente esa ambición. Yo lo que quiero es descubrir cómo sirve, cómo funciona el sistema nervioso. Muchas cosas que no se conocen es un sistema súper, súper complejo. Súper, súper complejo. O sea, y me faltan más súper. Es muy complejo y hay muchas cosas que se deben de conocer y de entender y ya para después darle una aplicación terapéutica a las enfermedades o etcétera. Claro. Oye, ya nos decías esto de las estancias postdoctorales, que es que vendrán en un futuro y pues cuando estás seguro, ¿no? Viajar y demás. Pero ¿hay algún país en específico, alguna ciudad, no sé, que te gustaría ir? Así que sea como de... O tú tienes algún top de estos países o los favoritos. Bueno, sí. Sí, claro. Hay países que me gustaría conocer, pero no sé si lo relaciono como con hacer una estancia ahí. Porque como que hacer una estancia siento que tengo que buscar a alguien que haga lo que yo hago. Alguien que tenga mi línea un poco. Pero así como de países que me gusta, que a lo mejor podría ser... Bueno, es que mira, para hacer una estancia también pienso. Me gustaría que tuviera infraestructura. O sea, que tenga recursos. O sea, desafortunadamente en un país tercermundista... Bueno, no, no voy a decirlo así. Pero en un país que tenga poca inversión en la ciencia... Claro que se pueden hacer cosas. Pero pues siempre hay un poquito tal vez más delimitante, ¿no? Esa pregunta siempre la he tenido, ¿no? Siempre yo he preguntado así como de... Bueno, ¿cuál es la diferencia de estar en un laboratorio, por ejemplo, en Estados Unidos? Que tal vez pudieran tener más recursos, ¿no? Y mucha gente me dice que no hay diferencia. Mucha gente me dice, no, pues es que aquí en México nos la ideamos. Somos muy ingeniosos y podemos sacar las cosas. Pero ya también en la realidad, o sea, en mi realidad, en mi laboratorio, la verdad, nosotros no tenemos acceso así como que a kits que luego leo, ¿no? O sea, hay kits que dices, no, pues este kit te hace casi la mayor parte del experimento o lo que sea. Y yo aquí así como de, pues no tengo ese kit. O sea, tal vez, ¿qué podría hacer? O sea, aquí siempre sí es cierto, nos le ingeniamos y buscamos. Pero luego hay otra cosa muy triste. Creo que también hay mucha discriminación en el mundo científico. Yo he escuchado cuando dicen, este es un artículo de México. He escuchado que hay revisores que dicen, son mexicanos. O sea, seguro escribieron mal el inglés, ni lo revises. Entonces, sí, que ese es un problema como mundial. Pero si te enfrentas a cosas en donde, pues de alguna manera te van a discriminar porque tal vez tu inglés no es bueno porque si eres mexicano, pues tal vez también eso te pone un poquito más en desventaja. Así que si me preguntas qué país, como para hacer ciencia, pues definitivamente un país que es, y algún laboratorio que sepa que va a tener un impacto en mi estudio inmediato y que voy a poder hacer cosas en libertad, ¿no? Casi que lo que yo quiera para poder estudiar mi sistema. Y así como países que me gustara viajar así como por interés personal, es buena pregunta. Bueno, me gustaría mucho conocer Sudamérica. Sudamérica, me gustaría mucho ir a la Patagonia Argentina, conocer los pingüinos. Me gustaría ir a Japón, me gustaría mucho ir a Japón. Por cierto, va a haber un congreso, creo que en el 2003, 2023, 2024, de Neurociencia, en el que espero ahorrar y que espero que ya se pueda viajar, tal vez no. Pero, pero es un, es un, y espero también tener material para ir a presentar, porque para presentar un póster tiene uno que, este, sacar resultados, para poder, este, llevarlos. Pero, sí. Me diste la oportunidad. Sí, para Japón, te digo, ahí va a haber un congreso. También asistí hace poco a un congreso en línea. Ese fue organizado en Estados Unidos. Y tan solo en línea me gustó mucho, porque, pues, ya estás con puros científicos que hacen más o menos lo mismo que tú. Hablan todos como el mismo idioma de. El idioma. Ajá. Sí, aluminos y demás, ¿no? Se entiende. Exacto, ¿no? Entonces, ya puedes tener una plática casual tomando un café sobre, que sí, las células gliales, que sí, los transportadores, los receptores. Entonces, este, me gustó mucho ese, la experiencia y, este, y, pues, a ver. A ver si es posible, sobre todo con esto de la pandemia, ¿eh? También me tiene así como de las nuevas variantes también, quién sabe, quién sabe cómo nos vayan a afectar para nuestros planes en general. Oye, Laura, y si no tuvieras, bueno, si no te dedicaras a todo esto, a estudiar, pues, el cerebro, las células y todos estos procesos, ¿alguna vez pensado, no sé, en qué otra línea tuviera, o qué otra línea tuviera sido? No sé. Sí, en biología, me gusta mucho la evolución. La evolución me gusta mucho. Este, también, como por esta pregunta, te digo otra vez, como de cuestionarme cómo se llegó a este punto, ¿no? Cómo llegamos a tanta complejidad y, sobre todo, pues, con las teorías que hay en que esto del caldo primitivo y que poco a poco las vesículas fueron, este, formando unas especies de membranas plasmáticas y luego se fueron formando las arqueas y luego las bacterias, como estos pasos para formar tanta complejidad que ahora tenemos, por poner un ejemplo, los humanos, pero eso es muy antropocéntrico. También, cualquier otro animal tiene mucha complejidad. Los murciélagos, cómo pueden detectar ondas sonoras que nosotros, ¿no? O sea, es como si llegó a eso, me da muchísima curiosidad. Y cómo se estudia, como todos esos procesos. Por ejemplo, molecularmente hablando, todo esto de la epigenética me llama muchísimo la atención. Porque eso ya retoma un poco esto, hasta creo que le han llamado neolamarquismo, ¿no? Porque dicen que ya retoma un poco de que, en realidad, el ambiente sí te va modificando. O sea, sí puede modificar a la larga tu evolución, tal vez. Entonces, me gusta mucho la evolución. Pero también ahí llegué a pensar así como de, híjole. O sea, me encanta la ciencia básica y descubrir esto, pero, híjole. Así como gente de evolución, creo que sí no alarma tanto. Y, bueno, no sé, eso es relativo. Porque al final, si algo te apasiona, puedes llegar a hacer cosas muy grandes. Entonces, pero la evolución es algo que me llama muchísimo la atención. Ok. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final de esta interesante charla. Pero antes de eso, ¿algún consejo que nos quieras dar? Ya sea de algo en particular, no sé. Si hay alguien ahí que se quiere dedicar algo parecido a lo que tú haces. ¿Qué le dirías? O simplemente alguien que estudia biología. Bueno, yo creo que, no sé. Alguien que quisiera como llegar a un doctorado, por ejemplo, en esta área. Uno diría que lo piense muy bien. Porque es una decisión bastante comprometedora. Es decir, yo tengo ya, o sea, digo, también tuve algunas pausas, pues, por mi maternidad. Pero yo ya tengo 31 años. Y para esta edad, si yo quisiera dedicarme al mundo laboral, ya debí de haber hecho experiencia en el mundo laboral. Y no tengo nada de experiencia en el mundo laboral. Tengo pura experiencia en el mundo académico, en el mundo del estudio. Entonces, es una decisión que debe de, que implica un compromiso muy grande que debe de tomarse con mucha, con este compromiso. Y para esto, pues, uno se tiene que preguntar así como de, ¿qué es lo que realmente la apasiona? Bueno, yo, fíjate, me acuerdo, yo cuando estudié la licenciatura, que empecé a estudiar como de diabetes, dije, y como cuestiones de ese estilo, dije, no, o sea, no me gusta tanto. Aunque ahorita ya hago como cosas metabólicas, celulares, pero dije así como de, ¿qué híjole? Así como ver estas ondas de la diabetes particularmente no me hacía fácil, no se me hacía tan fácil leer. Pero creo que la respuesta está en lo que se te hace fácil leer. Entonces, cuando leo algo de neuro, como que mi curiosidad se va alimentando. Así como de, ay, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto otro? Y cuando puedes leer con facilidad algo, creo que por ahí va. Bueno, así, eso es lo que yo diría. Cuando, si algo, bueno, eso ha sido mi caso, ¿no? Lo que yo así me he guiado. O sea, lo que puedo leer con mucha facilidad, porque no me aburro, porque no me canso, y puedo seguir leyendo. Eso es lo que creo que es como lo mío. Entonces, así, eso es lo que yo he aplicado. Otras cosas, pues ya, lo que se necesita para cualquier objetivo, mucha constancia, disciplina, que creo que nuestra generación particularmente tiene que aprenderla con mucha voluntad. Todos, ¿no? En general. Pero bueno, eso es como para cualquier cosa, disciplina, y pues sí, como mucha terquedad también. Como no dejar, como no dejar, no dejar, no dejar. Y decir, bueno, si empiezo esto, lo termino. Y sí, te digo, yo a mí se me han atravesado maternidades en toda mi experiencia, y al final siempre como que siento que me he mantenido así como, no suelto esto. Así que sí, muchas cosas pasan en la vida, no solo maternidad. O sea, la vida no es solo un mundo académico, ¿no? La vida está llena de muchas otras cosas, pero al final siempre hay que mantenerse firme en lo que a uno le gusta, lo que uno cree y lo que uno quiere. Creo que eso es lo que... Y también se vale de repente arrepentirse. Creo que eso también es súper válido, ¿no? Pero el punto es que creo que también cuando uno ya descubre lo que quiere, es un gran privilegio, una gran ventaja, y te ayuda a mantenerte firme en eso. Ok. Hablo mucho, perdón. Está muy bien. Además ya te había dicho que este espacio es libre. Y que podemos hablar un poquito de todo. Perfecto. Bueno, pues al parecer no hay preguntas, ¿no? Y pues no me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado esta tarde y nos hayas hablado pues un poquito porque en realidad tu tema es súper interesante y súper complejo y la verdad es que nos hayas explicado pues esto, ¿no? De poco a poco para que pues todos los que no estamos tan familiarizados con el tema te hayamos entendido. La verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo, por todo. Y pues a seguirle con ese doctorado que sé que van a salir cosas muy buenas y vas a tener buenos resultados para poderte irte a Japón. Sí, muchas gracias, Kio. También te decía que me parece muy admirable tu trabajo, que mantengas este registro de todos los biólogos. Y sí, pues muchas gracias por haberme invitado. Un placer charlar contigo y pues invito a todos, ¿no? De que no se pierdan las próximas charlas que también van a estar muy interesantes y que también si quieren volver a verlas se van a quedar guardados en IGTV o lo pueden buscar en mi canal de YouTube de Conversando con G. Y pues muchas gracias a todos que nos estuvieron acompañando esta tarde. Y denle más gracias a ti, Dao. Éxito en todo lo que viene. Y pues cuídate mucho. Tú también. Cuídate mucho. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.